Bienvenidos al canal de Galería Vértice, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de José Luis López Galván. José Luis López Galván es un artista nacido en Guadalajara en 1985. Estudió diseño en la Universidad de Guadalajara y al terminar la licenciatura ejerció solamente un par de años. Sus últimos trabajos como diseñador fueron las mascotas para los panamericanos, pero lo suyo siempre fue pintar. Fue ganador del salón de octubre en 2011 y ha recibido varias menciones honoríficas y especiales en diferentes bienales. Y aparte ha expuesto a lo largo de México, Estados Unidos, Francia y Dinamarca. José Luis utiliza una estética barroca, pero a él le gusta muchísimo jugar con sus composiciones, en las que mezcla figura humana, figuras de animales, como en esta pieza titulada Buenos Días, en la que está mezclando a este pez con la cabeza de un ser humano, que antes de las 7 de la mañana yo me siento completamente identificado con esta pieza. Haz de cuenta que soy ese pez. O podemos ver este otro ejemplo en esta pieza titulada El Guía, que podemos ver cómo mezcla el cuerpo de un ser humano con el rostro de este zorro, y podemos ver un muy buen manejo de la técnica del claro-oscuro, cómo pega este faro de luz en el rostro y deja un alto contraste dentro de la pieza, que está técnicamente muy bien manejado. También lleva al extremo la deformación anatómica, para darle una gran potencia expresiva a sus personajes. Por ejemplo, en esta pieza titulada El Autoparasitoide, vemos este ser que se está devorando a él mismo, o en esta otra pieza titulada Mujer de Agua, en la que podemos apreciar esta total deformación anatómica. Pero, ¿qué tal si dejamos de platicar acerca de José Luis, y vamos a su estudio a platicar con él? El día de hoy Pil nos acompañó a manejar, y estamos yendo con José Luis López Galván. ¡Vámonos! Pues bueno, vamos a llegar al estudio de José Luis. Vamos a ver cómo se fija. ¿Qué onda José Luis? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo se nota cuando ya barren, no? ¡Sí! ¡Espérate! ¡Eh! ¡¿Qué traes?! ¡¿Qué traes?! ¡Uuu! 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 ¡Hasta aquí, te lo vas a bajar! ¡Uuu! 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 Y no se va bajar si no haces eso. ¡Uuu! 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 Lugar donde trabajo, no es que el lugar que esté trabajando. ¿Cómo? loyalty le, le pregunto aquí a estas, si... ¿yo hice suficiente luz para trabajar de noche? Entonces ya trabajo de noche ¿ya? 12, a la, a la una. Y ya empiezo a trabajar como a las cuatro. Y termino a las cinco, de la mañana. O sea, agarro todo el horario de... de noche. ...de noche. Hasta que suenan los pajaritos, ya sé que es hora de dormir. ¡No, m à 와서, es que es loco! Sí, o sea, es al revés. Ya cuando me levanto, llega mi novia y ya va a ser de comer. Me toca comer en vez de desayunar. Mi nombre es José Luis López Galván. Soy artista plástico. Me gusta jugar. Todo el tiempo estoy jugando con mis pinturas, me divierto con ellas. Veo qué pasa si cambio algo o si deformo algo. Pero también veo que siempre es recurrente algunos temas que me preocupan, como las mentiras, las máscaras, la gente que se te acerca pero no va en buena onda, como dicen. Ese tipo de temas siempre me están apareciendo, siempre están en mis pinturas. No sé por qué, pero siempre hay algo de ese tipo de temas. He pasado por diferentes etapas. Ahorita hay una etapa en la que lo que me interesa es la pintura en sí, el material, la técnica. Muchas cosas malas nos pasan a todos en la vida. Y para mí la pintura siempre ha sido algo que a pesar de que no se puede convivir con ella o no la puedes amar, siempre me he podido acercar y decirle a la pintura, tú nunca me fallas. Es esa única cosita que sé que no sale de mi control en la vida. O sea, todo lo demás sale de mi control. Pero si yo tengo ganas de pintar algo, aunque salga mal, siempre sé que yo le puedo dar esa existencia, si no puedo hacer esa pintura. Es muy bonito pensar que es algo que es egoísta, que es para ti de alguna forma. Y hasta hay personas que te lo agradecen. Y digas, bueno, yo lo hago para mí. Y solo eso que sobra, lo que sobra es lo que toda esa gente ama y les gusta y quiere. Y dices, bueno, qué bueno, haces feliz a otros o siéntete feliz tú. Entonces es de alguna forma un engranaje perfecto, ¿no? O sea, yo hago lo que quiero y hasta me pagan. A mí me gusta que la gente vea mi pintura y cuando la ve sienta algo, que piense que es algo de ellos, que no digan, el artista está hablando de él y de sus traumas. O no, me gustaría que la persona se acercara y dijera, esto tal vez me recuerda algo de mí, ¿no? Y siempre trato de dejar por eso los temas un poco abiertos. Les recuerdo que toda esta obra está expuesta en Bruna hasta el 20 de mayo del 2019. Para que sea una vuelta y estén atentos para lo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!